Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra habrán en buena música. Ustedes escuchando allá Radio Natividad y la buena noticia, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 gustos. Vamos a darle gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de ir los pecadores al cielo. ¿Por qué? Porque ya el pasaje está comprado. Bendito sea Dios, Dios mío, con lágrimas, con llanto, con mucho sacrificio. Sí, señor, más sacrificio que ese de esa mamá que dice, con mucho sacrificio le pagué el estudio a los muchachos. Con mucho sacrificio, dice ese papá, así, pero el sacrificio de le pagué el viaje para el cielo, eso lo pagó el señor, Dios mío, con tantas lágrimas, con tanto dolor, con tanto sufrimiento. Se negó a sí mismo. La soberbia quedó aplastada, quedó, bueno, eliminada, inoperante, inactiva. ¿Por qué? Porque el señor se ofreció como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que la humanidad pudiera tener la oportunidad de ir al cielo. Dios mío, señor, ayúdanos, señor, a entusiasmar a nuestros seres queridos, a las personas que amamos, para que reconozcan que necesitan volverse a Jesucristo, al señor. Señor, a esa oración tan linda que nosotros aprendimos de niños, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Programa de fiesta en el cielo, qué bueno volver, hermano, nuevamente encontrarnos con cada uno de ustedes, con esa disposición de tener hoy toda la programación de Radio Natividad. Nos alegramos sabiendo que Radio Natividad es una ventana al cielo y que a través de esta emisora podemos recibir tanta, tanta verdad, ayuda espiritual que nos ayuda a despertar en la fe, a confiar y a esperar en el infinito amor y la gran misericordia de nuestro Dios. Por eso, qué bueno que cada uno de ustedes están dispuestos y sobre todo con en este tiempo de que es llamada el señor tiempo, que el señor nos da una nueva oportunidad para que nosotros nos volvamos, nos arrepintamos de toda nuestra falta, nuestro pecado, nos arrepintamos de todo aquello que cada uno de nosotros llevamos y que nos separa de Dios. Así que este tiempo para volver nuestra mirada, nuestro corazón a aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros, aquel que fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este programa. ¡Gracias! Un litro de gasolina, los que puedan. ¿Para qué es ese litro de gasolina? Para surtir la planta de esta maravillosa emisora, Radio Natividad. Necesitamos un litro de gasolina para poder tener para la planta y salir así al aire. ¡Colabora! Radio Natividad necesita de ti. La estamos recibiendo aquí en las instalaciones de Radio Natividad. Dios te bendiga. Radio Natividad necesita de ti. La estamos recibiendo aquí en las instalaciones de Radio Natividad. Recuerda nuestra dirección en el Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Somos la voz de Dios y tú eres parte de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Ni siquiera pensado cosas que nadie se ha imaginado. ¿Cómo nos vamos a imaginar el amor de Dios? ¿Cómo lo ilustra el escritor sagrado? ¿Cómo tiene la inspiración? Inspiración. ¿Quién da esa inspiración? ¿Ustedes sabían? Bueno, ustedes lo saben, pero yo se los voy a repetir. ¿Ustedes sabían que, Espíritu Santo, que el único libro que leemos delante del autor es la Sagrada Escritura, la Biblia? Ah, muy bien. Entonces, ojalá que nos esté escuchando la señora Hilda María Olivares, sí, y Magali también, y de toda esta gente que nos está escuchando. Bueno, porque sabían que el libro, el único libro, atención, atención, el único libro que leemos delante del autor es la Biblia. Entonces, imagínense ustedes la inspiración que tuvo este profeta Isaías en el capítulo 49 del 8 al 15, 49, Isaías 49 del 8 al 15. Solamente tomen nota para que lo escuchen y después lo buscan en su Biblia y lo leen y lo releen, lo leen y lo releen y lo hace el suyo. Y eso, uy, Dios mío. Y si lo leen en voz alta, va a tener un éxito, pero tremendo en la vida espiritual, porque suman, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿A quién va a oír? A la voz suya, que usted se la prestó al Señor, para que el Señor le diga todo lo que inspiró al profeta. Mire, esta inspiración, para ti, para ti y para mí. En el tiempo de la misericordia, dice Isaías 49 del 8 al 15, en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Yo te formé, yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros salgan y a los que están en tinieblas vengan a la luz. Vengan a la luz. Esta es la inspiración que tiene del que va a venir Jesucristo. Pero también Dios quiere que tú sepas esta maravilla. Dice, pastarán, salgan a los que están en tinieblas, vengan a la luz, pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed, no sufrirán hambre ni sed. No los afligirá el sol ni el calor porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. ¿Los conducirá a dónde? A los manantiales. En esta dice, yo los amo y los guío y los llevas a manantiales de agua porque yo los amo. Y algo tenemos que tener nosotros la plena certeza de sabernos los hijos muy amados, los hijos muy queridos de nuestro Dios. Sabernos amados por Dios. Yo los amo. Como nos dice, yo los amo y los guío y los llevo a manantiales de agua. Manantiales. ¿Usted sabe lo que significa una gente cuando tiene sed? Ay, cómo quiere tomarse un vaso de agua. Y no frío porque hace mucho daño. Tiene que aprender a tomar agua, como dicen a nuestros hermanos de Colombia, al clima, al clima. Bueno, entonces, sí, señor. ¿Por qué? Porque necesitamos contar con la salud que nos da el señor. Mire, convertiré en caminos. A ver, en... Abriré un camino a través de las montañas y haré que se allanen los senderos. En el 12, miren, vienen de muy lejos unos del norte, otros del occidente y otros de la región de Asuán. Cielo, grita de alegría. Tierra, llénate de gozo. Montañas. Y lanzan gritos de felicidad porque el señor ha consolado a su pueblo y ha tenido compasión de él en su aflicción. En su aflicción. Y entonces, a ver, volvamos a repetir ese pedacito porque es que toda la naturaleza, todos nosotros gritando de alegría de saber, mire, vamos a ir al cielo. ¿Y cuándo nos vamos a ir al cielo? Bueno, el cielo nos vamos a ir cuando yo comience a tener un pedacito de cielo en mi corazón y yo le transmita a mis hijos, a mis seres queridos, a las personas que llamo por teléfono, a las personas que le doy un mensaje, al niño ese maleducado que tengo, que tengo que corregir, pero con ternura, con amor, a ese. Entonces, convertiré en camino todas las montañas y pondré en terramplén en mis calzadas. Miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y el poniente y aquellos otros de la tierra de Zenín. Griten de alegría, cielos, regocijas de tierra, rompan a cantar montañas porque el Señor consuela a su pueblo. El Señor consuela a su pueblo. El Señor consuela a su pueblo. Y tiene misericordia de los desamparados. Tiene misericordia de los desamparados. Tiene misericordia de los desamparados. Sion, había dicho, el Señor me ha abandonado. El Señor me tiene en el olvido. Entonces, el Señor te dice a ti y a mí, ahora, escuchemos, escuchemos. Mira lo que te dice Dios. Uy, Padre del Cielo, te doy gracias, Padre, por lo que me estás diciendo. ¿Puede acaso una madre olvidarse de la criatura hasta dejar de entenecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. Uy, Padre del Cielo, gracias por esta palabra. Gracias porque tú me ilustras. ¿Qué manera de ilustrarme? Y los que hemos tenido la ternura, los besos de una madre, los que hemos tenido esa ternura. Uy, Señor. Uy, gracias a Dios por mi mamá que me daba besos. Por mi mamá que me corregía, por mi mamá que me levantaba sin escándalos, sino, hola, se le hizo tarde. Hola, mi amor, no se va a levantar. Pero si pasaban unas tres llamadas y no aparecía yo en la cocina, prepárese, porque había sacudida de, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que nos sacuden las alfombras y todo lo que tiene polvo? ¿Cómo lo sacuden? Sion decía, el Señor me abandonó, mi Dios se olvidó de mí. ¿Cuántas veces pensamos que somos hijos olvidados de Dios? Dios nunca nos olvida. Recordemos que Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre permanece fiel. El Señor me ha abandonado, mi Dios se ha olvidado de mí. Pero ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabado en mis manos. Saber que estamos, o sea, en las manos de Dios, que nuestros nombres están escritos en la palma de nuestro Dios. Él nos conoce, nos ama a cada uno tal cual como nosotros somos. No olvidemos, es muy importante que nosotros sepamos que Dios nos ama. Y nos ama a cada uno de nosotros tal cual como nosotros somos. Dios es el que nos ama. La iniciativa primera de quienes, de nuestro Dios. Así que abramos nuestro corazón y dejémonos amar por nuestro Dios. ¿Qué le parece si vamos? Tiene una pausa y ya volvemos. Sin miedo, todos juntos. Aquí, buena música. Radio Natividad. Feliz la oveja que Cristo fue a buscar, dejando a las otras noventa y nueve. Y pobres de los justos, que no necesitan el perdón de Dios. Oigan, oigan, esto sí está precioso, Dios mío. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no hacemos? Bueno, ¿por qué le vamos a reclamar a quién, a nadie? No ven que, ¿cuánto tiempo? Mire, el pelo blanco que ustedes me están viendo, a los que me están viendo en televisión, saben que ese pelo blanco sales con lágrimas, con muchos llantos, con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Y con muchas veces creer que Dios nos ha abandonado cuando realmente Dios nos está pasando, nos está enseñando cómo es que, cómo es que se bate el cacao. ¿Cómo es? Bueno, con sufrimientos y dificultades. Mira lo que dice, es que seguimos leyendo y eso le da a uno mucho gusto. Este, la liturgia de hoy dice, es el, ¿cómo se llama el Salmo 144? Seguro que es el 145 en su Biblia, la puede encontrar, 144 entre paréntesis. Un buen día esto vamos a conversar porque estos textos vienen unos entre paréntesis, pero eso lo vamos a tener para un programa especial, si Dios quiere. Mire, este 144, el Señor es compasivo y misericordioso, dice, el Señor es compasivo y, ¿cómo es el Señor? Compasivo y misericordioso. Cuando yo comprenda que Dios en su inmenso amor nos permite pasar por una prueba, es precisamente para ver si nosotros nos damos cuenta y corregimos porque estábamos equivocados. Cuando yo no me levantaba de mi cama por perezoso, mi mamá me sacudía las cobijas y entonces yo tenía que salir llorando. Pero bueno, si me había llamado tan bonito antes, ¿por qué dejé? Me hice el, ¿cómo se llama? El olvidadizo o el, ¿cómo se llama eso? El desobediente. Entonces, esas son las consecuencias. La mamá siempre, los que hemos tenido la ternura de la madre y también corregirnos, pues nos ha ayudado muchísimo a tener esa confianza y esa seguridad que nos da la ternura y el amor. Y esto que ha escrito aquí el profeta Isaías, eso no lo escribió sino por pura inspiración del Espíritu Santo y porque lo vivió, porque el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. Y la pregunta de Dios para ti y para mí, ¿puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el bajo, por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. Uy, qué ternura, mi amor. Qué ternura, qué ternura tan grande la de Dios. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Hoy tengo que leer Isaías 49, del 8 al 15, leerlo, releerlo. Dígame si vamos a la celebración de la Eucaristía o si oímos la celebración. Y poderle pedir al Señor, ¿verdad? Que uno pueda creer, porque es que el problema nuestro, uno cree en Dios, pero es que no le cree a Dios. Dios nos habla. Dios nos está aquí hablando de su amor infinito por cada uno de nosotros. Dios nos está diciendo cuánto nos ama para nosotros. Por eso son textos en esta preparación a la Pascua. Porque si no entendemos nosotros el gran amor de nuestro Padre Dios, ¿cómo vamos a entender lo que Él hizo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Jesucristo no vino a condenar el mundo. Él vino para que el mundo se salve por Él. Eso nos lo dice el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16, siguiente. Entonces, ¿cómo tenemos que pedir al Señor que nos dé la gracia de su Espíritu para nosotros poder entender ese gran amor de nuestro Dios para con cada uno de nosotros? No nos está diciendo este texto que Él nos lleva grabados en la palma de su mano. O sea, es tanto el amor. Si es que Dios, por eso la iniciativa primera, la iniciativa primera del amor es de Dios. Claro, después nosotros, pues cuando nos sentimos tan amados por Dios, pues damos una respuesta de amor, pero la iniciativa de amor a Dios, pero la iniciativa primera, primera es de nuestro Dios hacia cada uno de nosotros. Por eso, qué bueno que podamos recibir este texto, esta palabra que estamos proclamando como lo que es palabra divina, palabra salida del corazón de Dios para que enraice en nuestro propio corazón y nos sintamos los hijos y creamos, y nos creamos de verdad los hijos muy amados de nuestro Dios. ¿Cómo dice, a ver, cómo es que dice la palabra, esa traducción de Dios habla hoy? ¿Cómo dice con respecto a la madre? Que es que esto me llama mucho la atención. Acaso una madre, acaso una madre se olvida, dice, pero acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo, pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré, pero aunque ella lo olvide, yo no, no te olvidaré. Acaso una madre puede olvidar, hay algunas traducciones que dicen muy hermosos, dice, acaso una madre puede olvidar el hijo de sus entrañas, y si eso sucediese, yo nunca te olvidaré, ¿qué nos dice el Señor? Cuando nosotros revisamos el Salmo 139, que lo pueden leer y releer, que le vas a ayudar muchísimo, quién te formó en las entrañas de tu mamá, quién hizo que hubieran co-creadores, co-creadores, atención, co-creadores de esa criatura que no la queremos valorizar, pero que ya es una persona, que ya es una persona, y no queremos valorizar a la persona que está por nacer, no la queremos valorizar y queremos, ¿qué queremos? Condenado a muerte porque es la cultura de la muerte, nos está enseñando otra cosa, otra cosa, pero nosotros cuando comenzamos a entender que el mandamiento de la ley de Dios no matarás, es porque precisamente no nos hemos entrado en la cultura de la muerte. ¿Qué dijo la madre Teresa en una conferencia? Que nosotros no nos cansamos de repetir eso aquí, siempre lo decimos, pero vamos a volverlo a decir, en esa conferencia la madre Teresa, esa mujercita de apenas, ¿cuánto? ¿uno cincuenta? Yo no sé cuánto me dio la madre Teresa. Era muy pequeñita, de estatura. De estatura. Pero con un corazón grande porque de verdad. Pero gigante. En el amor. Cuando hablaba. Y entonces en esa conferencia, en los Estados Unidos precisamente, ¿y qué sucedió cuando dijo? ¿Por qué le vamos, cómo le vamos a impedir, cómo le vamos a decir a los hombres que no se maten, que no se maten entre sí, si estamos matándolos. Permitiéndole a las madres. Permitiéndole a las madres. Que maten a sus hijos en sus vientres. Uy, tremendo. De verdad que este texto tiene que sacudirnos fuertemente, ¿verdad? Porque cómo vamos, o sea, Dios no olvida a sus hijos. Por eso, de verdad, esa cultura de la muerte está dando tanto, haciendo tantísimo daño justamente a la humanidad. Porque es la total desobediencia al amor de Dios. Y por eso estamos, ¿por qué estamos con la naturaleza tan contaminada y todo eso? Porque somos unos desobedientes. ¿Qué es lo que usted hace? Lo contrario a lo que Dios ha creado que cuide la naturaleza. ¿Y qué es lo que tenemos que empezar por cuidar a la humanidad que viene después de nosotros? Que viene y que desde el vientre ya tienen buenas costumbres, ya tienen al Señor, ya tienen esa experiencia del Señor. Al nacer ya un niño escucha un canto y ya sabe que el Señor obra en nosotros. Vamos a un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes. Qué bueno que podemos decirles a ustedes que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay más alegría por uno que por 99 justos. Así que, cuidado los justos. Sintonicen ustedes a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, el programa Fiesta en el Cielo. Les estaremos esperando. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Mis queridas hermanas que están escuchando, mis queridos hermanos, mis amigos, todas las personas que están escuchando en Radio Natividad. Bendito sea Dios por Radio Natividad. ¿Cómo queremos nosotros vivir esta experiencia que el Señor nos regala? Ojalá que esté en este momento en sintonía José Alberto Uceche Pichirilo. Lo queremos saludar. Pichirilo, yo no sé por qué me puso ahí Pichirilo. Será un apellido. José Alberto Uceche Pichirilo. Eso es allá. Es cerca de Villarrosmine. Por eso he estado viviendo. Villarrosmine. Esos momentos bellos. Villarrosmine tiene marcado muchas cosas hermosas. Y bueno, todos los momentos que se han vivido y que pudimos vivir también con el padre Steven. ¿Usted se acuerda de los abrazos del padre Steven? Sí, abrazos sanadores, ¿no? Abrazos sanadores. El amor de Dios justamente que se manifiesta justamente. Se manifiesta en los santos como el abrazo que nos daba el padre Roberto. Todas esas manifestaciones que el Señor nos regala. Del amor, el amor, el amor. ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es el amor? Pues, mire, a ver. ¿Cómo es Dios? Porque Dios es amor, ¿no? Si me está escuchando alguien que tiene que escuchar esto. Repita conmigo. Ningún esclavo puede ser libre a otro esclavo. Y ningún ciego puede llevarte la mano a otro ciego. Porque los dos se van al abismo. Entonces, si yo no he sido libre de todo mi resentimiento que tengo en el pasado, yo no puedo ni siquiera una sonrisa, ni siquiera decir buenos días. No, buenos días. O sea, con ternura. O llamar a un niño que tiene que ir a prepararse porque se tiene que ir, porque tiene que ir a alguna actividad de los niños. Entonces, a ese niño se quedó dormido porque los padres duermen tan tarde que el pobre niño, no, hombre, a despertarlo en la mañana. Y entonces, ¿cómo lo llaman? O ¿cómo se llama un niño cuando se tiene rabia? Entonces, se transmite esa rabia. Entonces, de generación en generación, maltratamos nosotros a la gente nuestra. Pero, ¿cómo superamos eso? Cuando nosotros encontramos un texto como este, de esa ternura de Dios. Qué bello, ¿verdad? Como dice, el Señor dice, Vino el momento de mostrar mi bondad y te respondí. Llegó el día de la salvación y te ayudé. Yo te protegí para establecer por ti mi alianza con el pueblo. Para reconstruir el país. Para hacer que tomen posesión de las tierras arrasadas. Para decir a los presos, quedan libres. A los que están en la oscuridad, déjense ver. Junto a los caminos encontrarán pastos. Y en cualquier monte desierto tendrán alimento para su ganado. No tendrán hambre, ni sed, ni les molestará el sol, ni el calor. Porque yo los amo y los guío y los llevaré a manantiales de agua. Porque yo los amo. Dios nos ama. Dios nos ama infinitamente. Démosle a Dios una respuesta de ese amor. Dios nos ama con tanta terror y tanto amor. Por eso Él nos va a mostrar y nos ha mostrado su gran amor a través de su Hijo Jesucristo. Por eso este tiempo nos preparamos justamente para vivir el tiempo de Pascua. Pascua, paso del Señor y ese paso del Señor tiene que traer para nosotros cambio de vida, conversión. Ese paso del Señor, el sabernos amados por Dios. Yo de verdad he experimentado en mí y en tantas personas cuando tenemos los retiros de iniciación que empezamos. Cuando una persona empieza a venir a los grupos y a nuestras comunidades, a la Fundación Barbi Vida y preparamos el retiro para justamente ayudar a la gente a que tengan ese encuentro personal con el Señor. Y uno ve cómo el Señor cambia y transforma un corazón. De pronto un hombre así, que tiene tanta musculatura y muy fuerte y todo eso. Y cuando se saben amados por Dios, se vuelven como pequeñitos. Porque se saben amados por Dios. La mayor de las noticias, la noticia de las noticias que queremos comunicarle en este programa de hoy, querido hermano y querida persona que me está escuchando, es que Dios me ama. Dios te ama infinitamente y tan grande es el amor de Dios. Por eso la mayor manifestación del amor de Dios por cada uno de nosotros fue la entrega que Él hizo de su Hijo Jesucristo. Tenemos que tener claro que a la cruz y a la pasión y todo esto que vamos a vivir y que estamos viviendo en esta experiencia de fe que algunos estamos haciendo, no ha sido otra cosa sino la gran manifestación del amor de Dios. Dios quiso justamente, fue Jesús, fue Dios Padre el que llevó a su Hijo a morir y a morir en una cruz. Pero ¿por qué? Por el gran amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Dios había prometido la salvación desde el mismo momento en que el hombre se separa de Dios allá en el jardín del Edén. Y ese cumplimiento de esa manera, de ese querer de Dios de salvarnos, fue lo que hizo que Jesús subiera a la cruz. Pero todo por la entrega y el amor de nuestro Padre Dios por cada uno de nosotros. Por eso Dios, que no perdonó a su propio Hijo, sino que la entregó por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos va a conceder con Él cualquier cosa que nosotros le pidamos? Pues pidámosle al Señor que nosotros seamos introducidos en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús el Señor es la verdad. Y la gran verdad es que Dios nos ama y en ese gran amor nos dio a su propio Hijo Jesucristo para que Él, dando su vida por cada uno de nosotros, nosotros tuviésemos salvación y vida eterna. Esa es la gran noticia que nosotros le queremos comunicar en este programa. Y por eso nos dice hoy la palabra, ¿acaso puede una madre abandonar al hijo de sus entrañas? Y si eso sucediese, yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Dios nunca nos va a dejar. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y nos salvemos. La salvación es el don de Dios para toda la humanidad. Para usted, querido hombre que me está escuchando, querida mujer que está viviendo momentos difíciles, que se cree que está abandonada de Dios. No, Dios no nos abandona porque Él nos ama. Y recordemos, si nosotros somos infieles, Dios permanece siendo siempre fiel por cada uno de nosotros. Y nos lleva tatuados en la palma de su mano. Y Él conoce de cada uno de nosotros, nos conoce y nos ama infinitamente. Vamos a una pausa y volvemos con ustedes. Aparte que seguimos con mucho más de Eisaías 49, 8, 15. Quédate con lo bueno, quédate con natividad. Hay fiesta en el cielo, alegres coros, elevando canciones de Dios, melodías musicales para el Padre, por un pecador que se arrepiente. Isaías 49, 8, 15. Estamos compartiendo con ustedes ese texto tan hermoso. Leerlo, releerlo. Bueno, por eso necesitamos, hoy tenemos que ir a la celebración de la Eucaristía, o irla por radio o por televisión. Nosotros escuchamos a TRT a las, creo que es las 9 de la noche, vemos la Eucaristía. Ajá. Y también en WTN. Y aquí la radio natividad que nos da esa oportunidad de escuchar la misa para ser reverentes. Entonces, mire, Isaías 49, 8, 15. Isaías 49, 8, 15. No se ponga a buscarlo, sino póngase a oír la radio para que usted en este momento encuentre algo muy bello. Les decíamos que nosotros vamos a retiros, a trabajar en la obra de Dios. Pero no es que vamos a las iglesias, a la parroquia, a llevarnos a la gente de la parroquia. No, es que vamos a la gente que nunca van a la iglesia. Bendito sea Dios porque tenemos esa gracia que el Señor nos ha regalado. No porque somos buenos, sino porque bueno es el Señor que nos llamó para servirle. Entonces, claro, una persona que viene y si uno está en, estamos en un grupo de personas orando para que ese retiro sea tocado. Y de gran bendición. Y de gran bendición. Pues mire, salen unos hombres, 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 como dijo Isidro, hombres, hombres, con esa energía y con ese entusiasmo. Y de pronto se despiden y la despedida es un momento muy especial. Y entonces, esos hombres vienen y lo besan a uno, lo besan. De la alegría de haber recibido la gran noticia. De haber recibido la gran noticia. De saberse hijos muy queridos, muy amados de Dios. Por eso nosotros nos atrevemos aquí a decir en este programa, bendito sea Dios porque Radio Natividad nos ha permitido estos micrófonos para nosotros decir como pareja, como matrimonio, decirles que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay mucha alegría cuando una persona se para no a predicar, porque hay un problema que le dicen a una gente vamos a dar un testimonio y entonces el testimonio se convierte en una predicación. No, ya predicaron, ya terminó, ya se terminó. Diga, el testimonio tiene que ser también CBP. ¿Cómo es? CPC. Ay Dios mío, aprenda, Alí. Corto, preciso y conciso. Mire cómo es, Alí. A ver, ¿cómo es, mi amor? CPC. Sí. ¿Cómo es el testimonio? CPC. Yo venía en tales condiciones y el Señor tocó mi corazón y me liberó y ahora me voy condeno porque sé que Dios me ama y que yo puedo ir al cielo. Aleluya. Entonces, mire, fíjense lo que dice aquí en 49.8.15. Dice, salgan a los que están en tinieblas, dice, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos. ¿Cómo? Los hogares destruidos. Para volver a ocupar los hogares destruidos. Para decir a los prisioneros, salgan. ¿Para decir a quién? A los prisioneros. Mucha gente que está presa andando en la calle. Presos. Porque preso no es únicamente el que está detrás de unas rejas en una cárcel, sino los que andamos justamente por el mundo con situaciones difíciles de pecado y sobre todo sintiéndonos no los hijos muy amados ni los hijos muy queridos de Dios. Entonces, por eso andamos presos de todo, de sentimientos de culpa, de miedos, temores. Estamos con el carácter, con toda esa rabia y todo eso que llevamos por dentro. Entonces, estamos siendo presos. ¿De qué? Del pecado. ¿Presos de quién? De Satanás, que él ha venido a matar, a robar y a destruir. A quitar la alegría de nuestro corazón de sabernos que somos hijos de Dios. Para volver a ocupar los hogares destruidos, fíjese bien, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan y a los que están en tinieblas, vengan a la luz, vengan a la luz. Porque, ¿quién es Jesucristo? El sol que nace de lo alto para iluminar toda tiniebla y sombra de muerte. Eso lo dices tú en la liturgia de las horas. Lo dices tú, los que nos están escuchando, de los hermanos, de las personas que tienen los catequistas, los laicos comprometidos al servicio de la evangelización en las parroquias. ¿Quién es el Señor? El Señor es la promesa de Dios, del Dios de Israel. Bendito el Señor Dios de Israel que intervino liberando a su pueblo y nos ha suscitado un poderoso Salvador de entre los hijos de David sus siervos. Se ha cumplido así las promesas hechas en el pasado por boca de sus santos profetas. De salvarnos de las manos de nuestros enemigos, del poder de aquellos que nos odian. A nuestro padre Abraham le juró que nos libraría de nuestros enemigos para servirle sin temor, con santidad, con justicia, todos los días de nuestra vida. Y tú, pequeño niño, serás profeta del Altísimo. Llegarás primero que el Señor para preparar el camino. Todo será por la tierna bondad de nuestro Dios que nos trae el sol que nace de lo alto para iluminar toda tiniebla y sombra de muerte, para guiarnos por el camino de la paz. ¿Quién es el sol que nace de lo alto? Jesucristo que ha venido a darnos a nosotros la oportunidad de ver verdaderamente la luz, salir de las tinieblas, salir del reino de las tinieblas. ¿A qué reino pertenecíamos antes? Al reino de las tinieblas. ¿Cuánto nos ha costado salir del reino de las tinieblas? Porque los ángeles caídos no quieren que nosotros salgamos de ese reino, sino que también, porque como dicen allá en mi pueblo, ningún puerco sucio quiere ver a otro limpio. Entonces, por eso necesitamos nosotros salir de las tinieblas. ¿Y salir de las tinieblas para qué? Para dar luz. ¿A quién le vamos a empezar a predicar? Con mi testimonio, a mi familia. Porque mire, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz, pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos. Pastarán. Una oveja contenta porque tiene, el pastor lo conduce a pastos, verdes, pastos tiernos. Entonces, a lo largo de todos los caminos hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre, ni sed, no los abligerá el sol, ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. A los manantiales. ¿Y qué es un manantial? Cuando yo me encuentro esa experiencia del agua viva, del Espíritu Santo que me da revelación para entender el inmenso amor de Dios, porque tanto amo Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda. No se pierda, sino que tenga la vida eterna. Nos acabó el tiempo del programa de Alí, tenemos algunos mensajes. Buenos días, Dios les bendiga por tu amarrilloso programa. Por favor, oren por mí y por mis dos hijos. Me quedé sin casa porque mi tío intentó, hubo una situación difícil justamente en esta familia y ella denunció justamente y como le denunció la familia, se les quitó quitándole. Él dice, yo al quitarme el apartamento, soy madre soltera. Mi otro hijo tiene dos años, se llama Abraham Moisés. Por favor, oren por mí. Gracias, yo quisiera escucharlo, pero a veces no puedo porque no tengo radio. Los escucho por el teléfono. Por favor, oren mucho por mí. Soy Rosa María Hernández Carrero. Rosa María, cante conmigo. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Doy gracias a Dios por la salud de Bonifacio Peña y José Ángel. Parecían tener COVID. José ya está en casa. Agradece. Agradece, José Luis. Pena contraer. Buen día. Bendecido día para todos. Para complacer unos 17 años a Fernanda Valentina Quevedo. Feliz cumpleaños a esta señorita. Fernanda Valentina Quevedo Reverón. Que Dios Todopoderoso guíe sus pasos. Hoy, mañana y siempre. Que pase el tiempo contando sus bendiciones. Que pase el tiempo contando sus bendiciones. No ventilando las quejas que de tu norte como una brújula sea la palabra de Dios. Y digna de confianza. Lo que aman a Dios, aman a tu prójimo. Muy buenos días. Bendiciones por el Señor y la Santísima Virgen María. Desde Cacique, desde Cacigua, Estado Zulia. Somos fieles oyentes de todos los programas de Radio Natividad. Dios y la Santísima Virgen María les bendiga. De Cacigua. Gracias, señor. Que llega toda esta emisora, llega hasta esos sitios. Que la bendición del Señor llegue a cada uno de estos corazones. Gracias a Dios. Que con tanta fe y tanta confianza te acercan justamente a Dios. Porque Radio Natividad es esa ventana al cielo. Y va despertando la fe en cada uno de los corazones. Así que les agradecemos a todas estas personas. También un agradecimiento muy especial a Francisco Mende Pacho. Siempre está en oración. Siempre escucha nuestra programación. Así que les saludamos muy cariñosamente. Al profesor Luis Zambrano. Que siempre nos escucha. De bailadores. De bailadores, nada menos. Bueno. Y a la señora Alexandra. Alexandra, sus hijas. Bueno, nos vamos, Ale. Nos vamos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. La dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Ali e Isidra. Abraham en buena música. Nos vamos escuchando Radio Natividad.